¿Sos dueño, dueña o encargada, encargado de un alojamiento? ¿Estás proyectando serlo? Si estás en ese lugar y no tuviste formación profesional, quieres sumar herramientas para hacer frente a todos los requerimientos, utilizar el tiempo de forma eficiente y optimizar tus resultados, quédate, esto te va a servir. Aprendizajes, experiencias, saberes y muchas ganas de compartir es lo que encontrarás en estos episodios. ¡Adelante! ¡Hola! Soy Melina. En el episodio anterior, el primero, te conté lo que creo que es un punto de inicio importante para que las acciones tengan un resultado. Considerar al emprendimiento y su conjunto, como un sistema, y abordarlo de forma integral para que las acciones particulares aporten al todo. Ahora te voy a hablar de lo que creo esencial para este abordaje. El compromiso, en primer lugar, de ser proactivos para incorporar nuevos marcos teóricos que sirvan de interpretación y planificación del alojamiento en su conjunto, para luego pasar a la acción. Es fácil y la verdad que requiere dedicación y esfuerzo. Es rápido ver resultados y quizás algunos sí, otros no tanto. ¿Es posible y el resultado es real? Sí, y cuando se asientan esos resultados son sólidos y sostenidos. Y empezar ya es un gran avance, dar el primer paso. Te cuento mi experiencia personal. Me gusta hacer muchas cosas. Me encanta hacer planes con amigos, disfrutar de las actividades en la naturaleza, entrenar mi físico, dedicarme a mi hijo y a mi casa, estar con mi familia, y por supuesto, crecer profesionalmente a la vez que eso resulte redituable y sostenible. Me llevó tiempo entender qué proporción de horas de mi día y mi semana destinar a cada rol de mi vida y hacer de todas mis habilidades, sumadas a mi experiencia, una oferta específica de servicios. Quizás en esto te sientas identificada, identificado. Es todo un desafío congeniar lo que uno quiere para disfrutar de la vida y disfrutar del trabajo también, a la vez que tenés que trabajar para alcanzarlo y no siempre encontrás ese punto de equilibrio del disfrute con lo que hace falta, de esfuerzo como para conseguir la cantidad de dinero o los resultados que vos te propones para tener el estilo de vida que querés. Por otro lado, dedicarse a lo que uno disfruta tratando de disminuir de a poco esas tareas o tipos de actividades a lo que nos vemos obligados a hacer porque se supone que es parte de lo que toca. Siempre hay partes del trabajo que no disfrutamos y hasta quizás muchos hemos estado en puestos que no nos gustaban, que no les gustaban, pero generaban ingresos y eso servía. Yo sé que con planificación eso es posible de ajustar. Es cuestión de decidirlo y empezar a transitar el camino que en algunos casos seguramente será difícil. Por un lado, porque al tomar decisiones se dejan alternativas afuera, lo que se conoce como costo de oportunidad en economía. Y nos cuesta porque queremos todo. Yo creo que el desafío mayor es tal como nos enseña el principio de la economía, que es la base de toda gestión, es que hay que administrar los recursos, que en su mayoría son escasos, de la forma más eficiente posible para lograr los mejores resultados. Por el otro lado, es un esfuerzo extra, una energía que se enfoca en otro objetivo, compitiendo por el mismo recurso escaso del que disponemos para todo, que es el tiempo. Es el bien más preciado que tenemos todos. Entonces, trazar el plan muchas veces parece una pérdida de ese bien tan preciado llamado tiempo, porque tenés que usar esas horas que quizás destinarías a hacer algo con un resultado visible de forma inmediata. Después, con el paso del tiempo, te das cuenta que es la mejor inversión que podés hacer, porque ese plan, si está bien hecho y te comprometés a cumplirlo, es la llave para tomar control del día a día. Es el timón que te permitirá ajustar la dirección en cada paso que vas a dar. Y creo que la mejor gestión de eso que escasea, que es el tiempo, debe convertirse en un objetivo dentro del plan. También creo que en ese trabajo que se dedica a pensar en un aspecto general sobre este sistema llamado alojamiento, radica la oportunidad de lograr los efectos acumulados que a lo largo de los años hacen la verdadera diferencia. En mi caso, y creo que no hay otra forma, pero si vos la conocés, me encantaría que me la compartieras. La acción tuvo que empezar por mí, por adentro, por la parte más personal, que implica un gran acto de valentía porque hay que cuestionarse, aclarar muchas confusiones, sincerarse, decidirse, y lo más difícil, accionar para cumplirlo. Por lo que pude experimentar y ver en muchos casos, este proceso no se hace de forma solitaria. Es necesario leer, escuchar, compartir opiniones, y si te animás a que alguien te analice, te confronte, te dé ideas, sería genial. Puede ser con coaches, mentores, colegas o amigos que vivan situaciones similares, familiares, empresas o profesionales especializados en ciertos servicios o escuchando podcast, como hice yo. Y cuando vas avanzando en el camino, aporta mucho buscar material de eso que querés aprender, lo que te parece que te va a aportar valor para llegar a donde querés lo más rápido posible y no morir en el intento. Y si te sirve, te voy a compartir a quienes fui escuchando y de quien fui aprendiendo, que están totalmente disponibles desde las redes sociales, tanto en YouTube, Podcast, Instagram y demás. Son todas personas conocidas y que tienen autoridad para hablar en los temas que hablan. Te los voy a mencionar y después te voy a dejar los enlaces en la descripción a sus redes para que puedas ver más o menos de qué habla cada uno y que puedas evaluar si te aportaría escucharlos. De Borja Vilaseca, que es un español, empecé a aprender a conocerme y a probar siguiendo al pie de la letra lo que sea, antes de decir que algo no funciona o que no me sirve. De Mariano Rodríguez, de Pleno Emprendo, aprendí que es posible diseñar la vida que quiero y que debo enfocarme en lograrlo a través de un plan concreto y completo. De Angie Sanmartino, que es argentina como Mariano y la conocí en podcast buscando ciertos temas en particular y es una mujer que me parece que puede aportar muchísimo a otras mujeres principalmente. De ella aprendí que yo soy una mujer multipotencial y que es posible aunar mis pasiones y desarrollar todas las multi habilidades que tengo. También encontré en las redes a los chicos de Súper Hábitos a través de Mariano, de Pleno Emprendo, que tienen muchísimo material gratuito en su página web, tienen podcasts muy puntuales y con metodologías que te pueden ayudar un montón. En esto que yo pude tomar y que a mí me sirvió en la cuestión de crear y sostener hábitos para alcanzar los objetivos, partiendo de una misión y una visión definidas. De Luis Ramos, que es un español que vive en México, aprendí a aprender para emprender, pero principalmente a tomar acción, empezar como sea. Él habla de, hace resúmenes de libros para emprendedores con una visión analítica desde su experiencia que me parece súper valiosa y es lindo de escucharlo también. De Sofía Alicia, otra argentina, aprendí la importancia de la marca personal o en este caso la de negocio, emprendimiento y la responsabilidad que tenemos sobre las promesas de servicio, que eso es algo que aporta a nuestra confianza, a nuestra autoridad también. Con todo esto que te comparto, yo no pretendo ponerme como ejemplo de nada, solo decirte que aprendí que dando dirección, aumentando y capitalizando los conocimientos que permitan mejorar nuestras habilidades y recursos, podemos definirnos, ser claros en lo que tenemos para ofrecer y diferenciarnos por esa combinación de elementos o variables que nos hace únicos, potenciando nuestro valor. Eso permitirá obtener mejores resultados y así se genera un círculo virtuoso. Para pasar un poco a la parte práctica e irnos de la teoría, porque te puedo decir un montón de cosas, pero está bueno que puedas verlo en ejemplos, te voy a compartir un caso de estudio de un hotel boutique ubicado en Villa General Belgrano, en Córdoba, Argentina, realizado por DRO, en realidad no es muy bueno mi inglés, DRO, una empresa cordobesa dedicada a brindar soluciones para otras empresas, haciendo de conexión entre la tecnología y los negocios. Yo tomo algunas frases de la nota que te voy a compartir el link también como para que la leas completa porque no tiene desperdicio, está muy buena. Y me parece un ejemplo súper profesional este trabajo para graficar lo que intento transmitirte en algunos aspectos y en otros episodios, claro, también te compartiré procesos con mis propios clientes. Empiezo a contarte, a relatarte un poco sobre esta nota. Aires del Champaquí es un hotel boutique situado en Villa General Belgrano, Córdoba. Su lema principal es brindar una experiencia integral y confortable a sus huéspedes con el propósito de convertirse en la primera opción de alojamiento, relax y desconexión de la rutina del mundo. Es simple en su manera de expresarlo, pero sin dudas es un proceso que llevó tiempo, dedicación y compromiso. Eso se ve leyendo, viendo un poco cómo fue su historia y sabiendo que detrás hay un proyecto sólido con objetivos claros. En este párrafo que te leí recién está definida la misión tal como yo la considero como un pilar fundamental para luego construir o ubicar conceptualmente los servicios sobre ella, sobre este concepto. Sin dudas, allí no están todas las variables que podrían intervenir en lo que se proponen en el negocio en su conjunto, quienes lo llevan a cabo, lo han llevado a cabo desde el inicio. Pero a veces una frase general contempla luego muchas ideas, valores, características que subyacen, aunque no esté expresado literalmente. La historia comienza con el matrimonio conformado por Martín y Ana con dos hijos. Uno de ellos fue diagnosticado con un trastorno del espectro autista, lo que los impulsó a desarrollar este emprendimiento familiar para que quede en un futuro a disposición de sus hijos cuando sus padres ya no estén. Como eran propietarios de una casa en Villa General Belgrano, comenzaron la búsqueda de un terreno con el objetivo de levantar un hotel. Aquí tendríamos la misión personal, en este caso familiar, en concordancia con la aspiración de un estilo de vida en contacto y disfrute de la naturaleza fuera de la ciudad. Y esta misión familiar está incluida, por supuesto, en la proyección del negocio. Vamos a ver ahora cómo se detallan los recursos. La definición de huésped y su propuesta de servicio en función de las características de cada segmento, que estos son algunos conceptos que te conté en el episodio anterior y vamos a empezar a abordar. Y que después vamos a ir profundizando en cada uno de ellos. El hotel cuenta con 12 habitaciones suites, cada una de las cuales abarca 42 metros cuadrados. El restaurante es llamado La Estaca, en la planta alta, y en la planta baja se ubica el Spa. Una casa de huéspedes, ubicada a 50 metros del hotel, se agrega a estas unidades. En general se trata de una instalación amplia, dirigida a un público integrado mayoritariamente por matrimonios con hijos, que desean una alternativa más familiar para disfrutar su estancia. En el mismo predio, pero fuera del edificio principal, se ubican algunos lofts, que constituyen una alternativa de alojamiento, aunque distinta, y enfocada hacia un tipo de huésped más joven, que prioriza la tranquilidad y la funcionalidad sobre el confort y la variedad de servicios propios del hotel. Algo que me parece digno de destacar en este caso de estudio es esta anécdota que pone de manifiesto el uso correcto de la comunicación, otro concepto y aspecto fundamental del que te hablé en el episodio anterior, sabiendo destacar cuáles son las características y diferenciales de cada unidad ofrecida por su alojamiento. Aquí va la anécdota. Dice la nota de Drogh, Sobre la experiencia en loft, Martín nos compartió una anécdota particularmente significativa que refiere la primera impresión causada a una huésped que le presentaron un loft y fue tanta su decepción al principio por no ajustarse a las expectativas que tenía que le expetó a la recepcionista de turno. Me arruinaste las vacaciones. La mujer, otras recepcionistas y Martín, que es uno de los dueños de Aires del Champaquí, hicieron frente a la situación con un resultado mucho mejor de lo que se esperaba al explicarle las diferencias entre las distintas opciones de alojamiento haciendo hincapié en las ventajas que ofrece un loft, entre ellas por el concepto de cercanía y personalización que ofrece la propuesta de Aires con el objetivo de que el huésped repensara su visión negativa del loft. Al final del día, la huésped había cambiado radicalmente de opinión y no solo, ya no creía que sus vacaciones estaban arruinadas sino que decidió quedarse incluso un día más de lo previsto y disfrutar de los servicios del hotel más encantada de lo que se había permitido. Hasta aquí esto que me parece súper gráfico de cuando uno tiene claridad en lo que ofrece y tiene una buena comunicación, los resultados pueden ser muy buenos. siguiendo con el análisis vamos a destacar los valores impregnados en sus servicios. El primero, el huésped como prioridad por lo que las tareas se adaptan a las necesidades del cliente, sea cual sea la situación que se presente. La forma de operar del hotel es que los distintos roles de los colaboradores no están definidos y todos están capacitados para desempeñar multitareas a lo largo del día. Mi análisis personal en este caso es que si bien esto es muy práctico en términos de control y cumplimiento es esencial que existan roles encargados de coordinar estas acciones para no correr el riesgo de que la responsabilidad individual en algunos casos se vea diluida en la responsabilidad grupal. Es decir, que algunos descansen en que el otro pueda hacerlo. Por otro lado, también creo que es más difícil establecer límites de las responsabilidades y que las personas se hagan cargo de haber hecho ciertas cosas bien y bajo los parámetros en los que se trabaja dentro de la organización o se puede escudar en esta falta de estructura quizás de la delimitación de roles y funciones. Habría que ver en profundidad cómo funciona en la práctica porque en la teoría es óptimo pero considero que en la práctica para que haya buenos resultados debe haber un gran compromiso del equipo de trabajo de la mano de orden y organización de las acciones. Otro de los valores de Aires del Champaquí es la inclusión. Fomenta una cultura colaborativa e inclusiva entre sus empleados proporcionando oportunidades de trabajo a personas con discapacidades. Esta acción la llevan a cabo con la Fundación Renacer que es un centro que es un centro de atención especial para el acompañamiento de personas con discapacidad ubicado también en Villa General Belgrano. Siguiendo con los valores se destaca la personalización que en el análisis de caso Martín como anfitrión de Aires reconoció estar más enfocado en priorizar la experiencia del huésped que preocuparse por la rentabilidad de su modelo de negocio. Esta apreciación se desprende de crear un producto muy personalizado que incluso atenta contra sus posibilidades de crecimiento. En mi opinión una decisión particular que tiene su costo. Y para cerrar con este ejemplo que me parece destacable el caso de lo que te mencionaba en el episodio 1 la inserción del sistema que es el alojamiento en el contexto social, económico y político tomando como referencia el mismo caso del que yo te había hablado la pandemia. El equipo de Aires de Champaquí siguió trabajando a puertas cerradas en el periodo de cuarentena haciendo reservas anticipadas y sin fecha de caducidad para los interesados que esperaban el fin del aislamiento para tomarse unas vacaciones. Esta medida les permitió sobrevivir la época más cruda de la pandemia que duró alrededor de nueve meses. Parte del trabajo realizado en pandemia fue también el Customer Journey Map una guía para conocer el recorrido del consumidor desde que decide realizar una reserva en aires hasta que sale de las instalaciones con su bagaje de experiencias vividas durante su estancia las cuales si son satisfactorias atraerán futuros clientes. No menos importante fue el desarrollo de un programa de marketing denominado Noches Flex que contó con la colaboración de huéspedes frecuentes quienes efectuaron su aporte para que se implementara a partir de la flexibilización de las restricciones. La reapertura fue muy positiva gracias a las reservas durante el confinamiento. Si escuchaste el episodio anterior podrás entender que puede tomarse acción y planificar en consonancia el proyecto general sin desviarse de los objetivos aún en situaciones contextuales adversas e imprevisibles. Aplausos aires del Champaquilla por este caso te invito a leer esta nota que tiene muchos datos interesantes detalles de la historia del proyecto y de su experiencia que creo que te pueden aportar muy buenas ideas y una muy buena dosis de motivación también. En los episodios siguientes voy a desglosar los conceptos que se mencionan en este caso como misión visión valores características diferenciadores modos de gestión esto permite diagramar o estructurar la parte invisible la abstracta del proyecto seguramente la más postergada o relegada justamente porque no se ve o trabajar sobre ella no implica un resultado inmediato sería en comparación con una edificación los cimientos y aquí es donde interviene la proactividad el compromiso la necesidad de incorporar nuevos conocimientos y pasar a la acción y vamos a seguir hablando sobre proyectos crecimiento negocios de alojamientos exitosos identificando y destacando las herramientas más adecuadas para la etapa en que se encuentre cada uno porque claro que si ya tenés tus cimientos bien firmes las necesidades de planificación y acción serán otras hasta aquí este episodio si te gustó te pido tu calificación en Spotify tu me gusta en YouTube y que me cuentes qué te pareció también si te surgen dudas querés contarme tu experiencia o sugerirme que tratemos algún tema en particular bienvenido será gracias por llegar hasta el final chau 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 chau